Vamos a tomar contacto ahora a continuación con Juan Hacedo de la Cámara Entrerriana de Turismo. Y te pregunto, Juan, buen día primeramente. Y ahora sí te pregunto, hay conformismo del lado de ustedes sobre estos anuncios del gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, sí, por supuesto. La verdad que cayó muy bien en el sector este anuncio porque a poco más de una semana de haber hecho este pedido justamente de que acuerdo a la franja horaria y demás, utilizando los medidores diferenciales tengamos una facturación diferenciala justamente y que esto sea aceptado y puesto en marcha en los próximos días, la verdad que pone muy conforme al sector porque además fue la primera vez que fuimos escuchados por un gobernador en los 10 años de vida que tenemos como institución y eso cayó muy bien entre los socios, entre los dirigentes de la actividad turística y dirigentes de otras instituciones como la Federación Económica misma que también viene peleando o luchando por que se reconozca que las tarifas de energía eléctrica hacen que la rentabilidad de las actividades económicas provinciales no sea la óptima. Juan, para que la gente comprenda, ¿a qué se refiere o profundicemos un poco más en esto de la diferencia horaria con respecto a lo que tiene que ver con la variación de la tarifa eléctrica? Bueno, para pasarlo en claro y en limpio, la provincia de Santa Fe se implementó hace un tiempo ya que determinadas actividades económicas, industrias, comercios de diferentes rubros tengan la posibilidad de adquirir el empresario, adquiere un medidor que tiene la particularidad de poder hacer cobros diferenciados de acuerdo a la franja horaria que estime correcta. ¿Qué te quiero decir con esto? Adquiere un medidor, se lo dona a la empresa de energía, este es el sistema de Santa Fe, ¿no? No sé cómo, todavía no sabemos cómo se va a aplicar efectivamente en la provincia pero la propuesta que le hicimos al gobernador era que el titular del servicio compra al medidor lo dona a la empresa provincial de energía, esta lo instalan en la empresa y en determinadas franjas horarias, por ejemplo lo que sería hotelería, alojamiento que mayor consumo lo tenemos en rango creo que de 21 a 6 de la mañana se le aplique un 50% de descuento en el consumo de energía eléctrica en esa franja horaria. En otro periodo del día, en el periodo restante, la facturación sería normal. Bien, comprendo, comprendo perfectamente. Bueno, la Federación Económica también va a través de todo esto, ¿no? Porque uno tomando contacto con centros comerciales de cada una de las localidades estaba empujando también por este objetivo. Sí, 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 esta es una propuesta que hizo llegar Leonardo Díez seguramente lo conocerán, es de la zona, es dirigente, presidente del centro comercial de Crespo lo hizo llegar a la Federación Económica y a la Cámara de Terrenos de Turismo las dos instituciones, trabajamos a la par, todas las instituciones provinciales trabajamos con los mismos objetivos, así que el diálogo es constante volcar ideas, analizarlas, y bueno, cada institución cuando tiene la posibilidad de llegar a las autoridades para presentarle este tipo de soluciones o paliativas que tenemos para el sector, lo aprovechamos y lo hacemos. En esta oportunidad le tocó a la Cámara de Terriana, que en la audiencia que tuvimos hace una semana, el gobernador lo escuchó atentamente y, bueno, tomó esta idea como algo positivo y ya anunciarla es un logro, pero esto es un trabajo en equipo no es un logro ni de la Federación Económica ni de la Cámara de Terriana de Turismo propiamente, sino que es de toda la dirigencia privada de la provincia. Comprendo, comprendo. Juan, dijiste, casi como al pasar, pero me llamó la atención que nunca habían sido recibidos por un gobernador. ¿Por qué piensan que ha sido esto? La verdad que no creo que haya una razón concreta por la cual nos hemos sido recibidos, pero como institución siempre se ha pedido audiencia y, bueno, hasta hace un mes atrás enviamos el pedido de audiencia porque la situación del sector estaba cada vez más complicada, la caída de la rentabilidad era muy pronunciada y decidimos hacer un nuevo pedido de audiencia intentando tener un contacto y en cuestión de una semana nos confirmaron de que sí, que íbamos a ser recibidos, faltaba fijar fecha y horario y, bueno, fue la semana pasada en el Palmar, previo al anuncio o a la primera reunión del Ente Mixto de Turismo Provincial que pudimos reunirnos, plantearles los problemas y, como lo decíamos ayer, planteamos el problema pero también planteamos una posible solución. No creo que sea correcto en mi prolijo ir a plantear solamente problemas al Estado y no plantear una solución porque estamos trabajando para solucionar cosas, no solamente para quejarnos. Entonces, es bueno haber planteado un problema, planteado la solución y que haya sido analizada y puesta en marcha, habla bien de que por lo menos podemos trabajar juntos. Sí, es cierto, es cierto lo que remarcás, digo, porque muchas veces se da que, bueno, se plantean las problemáticas pero se deja que la otra parte lo solucione por su cuenta. En este caso se da la particularidad que llevan allí una alternativa precisa para que, bueno, se trate de solucionar el inconveniente. Pienso, Juan, lo que tiene que ver de cara a los próximos meses, fundamentalmente a los meses fuertes de la temporada, de cara a lo que será fin de año, principio del año venidero. Esto es un alivio, pero, bueno, también tenemos el contexto donde el bolsillo está ahí medio apretadito. ¿Se van a buscar algunas ideas como para atrapar al visitante, al turista, algunas promos? ¿Qué se habla entre ustedes como para potenciar un poco más la visita del turista para esas fechas? Bueno, venimos trabajando sobre un proyecto muy ambicioso que también fue presentado al gobernador. Creo que en los próximos días se va a resolver si lo va a seguir trabajando la Cámara Interrena de Turismo por su parte o podemos llegar a trabajarlo junto al Estado. Ya te digo, es un proyecto muy ambicioso que daría sentido de pertenencia al turista al visitar la provincia con un montón de beneficios que la Cámara ya tiene a través de sus socios confirmados que van a poder ser entregados para la temporada. De todas maneras, y con este anuncio del Ente Mixto de Turismo que aún no se ha sancionado la ley, que lo crea, pero se está trabajando. Pero, bueno, teniendo en cuenta que la sanción de la ley más la reglamentación y la puesta en funcionamiento de este Ente no va a llegar a tiempo para la temporada, también le planteamos al gobernador la necesidad de que la promoción para la temporada de verano ya comience en los próximos días de septiembre o a más tardar a principios de octubre. Había de cuenta que el turista en noviembre ya decide cuál va a ser su destino para las vacaciones y no queremos que como años anteriores nos pase de que la promoción empezaba en noviembre, cuando ya el turista había decidido y no estábamos dentro de su opción. Bien. ¿Y cuál fue la respuesta allí de Frigerio sobre esto? Sí, sí, que la orden está, la decisión política de trabajarlo de esa manera está, que se trabaje con el sector privado, porque ya el sector privado, lo que vamos a conformar el Ente Mixto ya tenemos previsto en algunas reuniones también, y trabajarlo de esta manera a través de la Secretaría todavía, porque no se ha hecho la modificación o la puesta en marcha de esta ley, pero de todas maneras ya está la decisión política, que es lo importante, Mauricio, la decisión política de que se trabaje de esta manera, que no es un reclamo, no es una queja, es como se debería haber hecho hace mucho tiempo y lo venimos contando, nada más que, y como lo decíamos ayer, y también nos escucharon, se está actuando en consecuencia como se debe haber hecho, no hay nada detrás de esto de quejas o de reclamos incustos, esto es trabajar bien, hacer las cosas de manera prolija y con el tiempo suficiente para que impacten de manera positiva. Me entiendo, me entiendo. Juan, bueno, gracias por el contacto, el tiempo para dialogar con nosotros, ya aplaudimos esta iniciativa que ha llegado a buen puerto, es bueno esto, así como también a veces somos críticos sobre algunos accionarios, políticos o lo que fuere, también hay que ver el lado positivo y recalcar esto que se ha entregado sobre todo como punto de partida para una solución a un problema importante que es el tema de los servicios, cuando tienen que afrontar el gasto de la luz, del gas, para quienes llevan adelante un emprendimiento turístico, y es un gasto importante, considerable más si tenemos en cuenta los incrementos que se vienen dando. Seguro, seguro que esto va a impactar de manera muy positiva, vamos a poder seguir teniendo tarifas competitivas, y a esto sumándole lo que va a ser la actividad del ente mixto en cuanto a promoción y captar inversiones para la provincia, esto sin duda va a, se va a notar la diferencia en el corto plazo, es la cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que logremos un equilibrio, bueno, se está logrando, festejamos y aplaudimos esto, y creemos que seguir trabajando a la par es lo mejor que se puede hacer. Juan, muchas gracias, un abrazo, buena jornada para vos. Gracias, igualmente, que tengas un día. Igualmente, igualmente. Bien, Juan Hacedo, presidente de la Cámara Entre Rienas de Turismo, hablando sobre este tema, que recién lo veníamos recorriendo en los títulos y en la palabra del propio gobernador. Antes de la pausa, atención Ulises, me voy a poner de pie, me voy a ir para el lado del Totem, para comentarles una info que tiene que ver con el plano deportivo, y es una info importante y para tener en cuenta, porque son recomendaciones de cara a la final de Paraná Campaña, por aquí me vengo, el próximo día domingo se va a jugar la final de vuelta de Paraná Campaña en territorio...